próximo domingo el sábado el sábado señoras y señores aquí se lo brinda mi amigo el camello del guálo se lo pierda detalle aquí se va a tener el cielo y el baile de la derecha ¡Vámonos! ¡Cerreos Inclatales, USA! El amigo Alex el Inflacable vamos a ver mis amigos con Marisco un hombre de cualidades extraordinarias hoy le toca por primera vez al tucuacú al rancho el solito y el alegría de la luna de su hermano llamado y espera el primer descuido y será vamos a ver amigos al primer descuido vamos a aprovechar la oferta y será aquí en el fío un hombre de muchas batallas de cualidades extraordinarias el cana y chico de iguana guerrero México vamos a pegarle el brinco a este toro llamado el ángel un toro que va a salir por el lado izquierdo en esta cana azul donde avisa el rancho el solito con cinco guerreros México de los hermanos de tosa dice camello dice camello prepara la estrategia vamos a ver muchachos y aquí sale el cabello que se puede el lado hombre que